Este es el perro del día. Su hocico está apoyado en el piso, ligeramente inclinado hacia su lado derecho. Sus orejas sutilmente bajas, apuntando hacia ambas esquinas. Sus enormes ojos en ese cuerpo pequeño verifican que lo estén observando, y llaman la atención en caso de que alguien estuviera desprevenido. Sus cejas se asoman apenas, desde el resto de su color amarillo blanquecino. Para el espectador no entrenado, puede parecer descansando. Sin embargo está listo para reaccionar, si esa es su conveniencia. Así es la circunstancia de relajación de este perro sobre su tibia alfombra, con sus pezuñas completamente sostenidas. Puede que sospeche que algo está por acontecer, aunque desconoce si será beneficioso o no, algún regaño o un halago. El sigilo de este perro supera cualquier señal de alerta. Este es el perro del día. Me encanta el perro del día. Gracias. 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 Gracias.